Ya Que no me voy a pinchar todavía Oye que esta es la pinza del día, vamos a pegarle No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Ahí está bien! ¡Jajaja! ¡Estoy ahí! No se lo cae pero... ¡Uhhh! ¡Me pate! ¡Jajaja! ¡No! 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 ¡Que soy yo primero! ¡Adiós! ¡Jale! ¡Acha quedado! ¡Eso no! Tú ves que te checan a ti Que la hacha caída a Grifia ¡No! 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 ¡Adiós! ¡No! 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 ¡Hola Carla! ¡Hola! ¡Hola! ¡Se queda su... ¡Cabeto! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Se queda sus zapatillas! ¡Se queda la bolsa de oro! ¡Se queda la chita! ¡Jita! ¡Pum! ¡Jita! 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 ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! No... ¡Yo pruebas! ¡Sería abajo! ¡Qué te quedé la pucha! ¡Voxah! Esto es que... ¡ México te queda la mierda de esto! EstaINGla, ¡ishedigo! Venga! ¡Adiós! ¡Estúblico! ¡Fuera. ¡Tonga! ¡Tonga! ¡Muy bien! ¡Tonga! ¡Muy bien! ¡Los que声 hay! ¡Tonga! ¡Yo te ayudaré! ¡Muy bien! ¡Tonga! ¡Regail! ¡Tonga! ¡Tonga! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! A ver yo quiero verlo, me lo enseña. Mira, mirá yo. No. ¡No! 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 Está ahí que baje la papa. ¡No! ¡No! ¡No, hace la foto, venga! No hace una foto, es un vídeo. ¡No! ¡No!